La sección 22 informó que este sindicato ya ha realizado también, paralelo al gobierno estatal, un censo para determinar cuántos planteles educativos se encuentran sinistrados luego del paso de Ágata. Luego que en 30 municipios fueran declarados como de emergencia y 38 por desastre natural, derivado de las afectaciones que dejó el huracán Ágata en la costa oaxaqueña, el secretario de Organización de la sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Genaro Martínez Morales, informó que la gremia se encuentra realizando un censo para determinar cuántos planteles educativos resultaron con daño parcial o pérdida total, por lo que apuntó que aún es muy prematuro hablar de una cifra como tal. En este caso, a través de nuestra Secretaría Técnica, ya hay un documento mediante el cual se da la orientación para establecer los diferentes daños tanto a los inmuebles como la situación de compañeros que tuvieron una afectación directa por sus domicilios o sus casas. Entonces, ese trabajo lo están haciendo los compañeros tanto de la región de la costa como en parte del Istmo. Entonces, en la costa, lo que corresponde más al sector Pochutla, los compañeros que se encuentran principalmente en las comunidades de zonas altas, que son los que tuvieron muchas afectaciones tanto en lo que tiene que ver con las vías de acceso caminos y lo que tiene que ver con escuelas y compañeros que fueron afectados también en sus domicilios, principalmente cerca de la zona costera. En medio de un retraso educativo por la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, aunado ahora por la falta de espacios para tomar clases por el huracán, las niñas y niños y adolescentes de educación básica presentarán un retraso para la adquisición de conocimiento. Al respecto, el dirigente sindical explicó que en las posibilidades de las y los docentes se está buscando entregar tareas y ejercicios, sumado a que existen algunas comunidades donde las y los maestros están buscando en dónde dar clases. Nuestros compañeros están cumpliendo con lo que corresponde. En este caso, en las comunidades ya había una presencia o ya hay una presencia en general de ciertos días a la semana. En este caso, en las comunidades, pues con toda franqueza, los propios compañeros estarán valorando porque las familias enteras están enfocadas en tratar de resolver su situación en este momento y difícilmente estarán atendiendo la parte educativa. ¿Qué es lo que los compañeros hacen en este caso? Pues apoyar incluso a las propias autoridades de las comunidades para integrar la información, los datos estadísticos. Y también, no está de más decir que nosotros estamos haciendo lo propio en cuanto a apoyo con víveres. Precisamente el día de hoy estaremos haciendo entrega de una cantidad importante de víveres para las comunidades. En Pochutla, por la tarde, estarán llegando varios vehículos con víveres que se estarán distribuyendo a través de nuestra estructura sindical. Martínez Morales sostuvo que el aislamiento por COVID-19 permitió que la educación evolucione a un sistema semipresencial o a distancia, por lo que espera que esto ayude ahora para que las niñas y niños, así como los adolescentes, puedan seguir tomando clases, aun cuando hay otras prioridades como la alimentación y la vivienda. Para las noticias, Carlos Alberto Torres.